Sabemos que él está con un gran deseo de tener una, no me gustaría llamarlo revancha, pero de tener otra oportunidad para manifestar su buen fútbol y para ayudarnos a conseguir los logros que queremos. Cuando tú describes un jugador de rebelde o con cualquier otro calificativo, realmente lo que estás describiendo es tu relación con él. Nosotros esperamos poder jugar una parte importante dentro de esa relación y ayudarlo a que él despliegue lo mejor de él. Es un jugador que necesitamos, es un jugador que necesitamos, el año pasado hicimos pocos goles, entonces necesitamos más desequilibrio, más pelotas filtradas, gente que tenga gol, sí, ciertamente lo necesitamos. Claro, nosotros hacemos un análisis más o menos del plantel que tenemos, de qué posiciones nos faltan y nosotros dentro de la parte deportiva hablamos de las características del jugador que queremos en esa posición y me parece que Reina lo cumple bastante bien. Con la llegada de Reina cambian las cosas, entonces habrá que juntarnos otra vez y definir la posición que buscamos. Gracias. 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 Gracias.